Todo lo que tenga que ver con la previsión, está trabajando automáticamente antes de la prevención. Es decir, que si nosotros esperamos a tener problemas para evitarlos, es más importante que les hagamos ver que esos problemas se pueden evitar desde mucho antes a través de la previsión. Es decir, tener una idea de que esto puede existir y si nosotros desde este momento podemos hacer algo, lo podemos evitar posteriormente, pero ya no a través de pláticas, sino a través de acciones cada uno de los participantes en este tipo de eventos. ¿Qué tan común es este problema social en el Estado? Desafortunadamente ha sido una problemática social importante, ya no solo en un lugar específico, ya es general. Entonces, a veces desconocemos que los elementos causantes del bullying no son los alumnos precisamente. A veces es por falta de participación de tres elementos. El indiferente, el que no hace nada, la víctima que no hace nada o el victimario que hace todo. Entonces, cuando todos somos conscientes de que podemos hacer algo dentro de la previsión, automáticamente podemos disminuir esta problemática que avanza cada momento. ¿Es importante que ahora se le dé más importancia? Definitivamente, desde el momento en que es una problemática social, se ha focalizado su atención a ciertos lugares, pero más que nada es importante ya trabajarlo a nivel previsión en cualquier parte, porque ya en cualquier lado se da lo del bullying, que tiene que ver con el acoso entre pares, entre alumnos, principalmente la escuela. ¿Se estarán llevando estas pláticas a otros municipios? Sí, definitivamente, el Sindicato Nacional de Trabajadores del Estado de la Educación, a través del V Congreso Nacional de la Educación y el III Encuentro Nacional de Padres de Familia, tiene por intención asistir a varios eventos en diferentes partes de todo el Estado. ¡Gracias!